Amigos, tenemos un embajador más en México, el jugador Romario Ibarra se muda del Minnesota al Pachuca de México. Esta es una noticia muy importante porque el Pachuca es un cuadro importante del fútbol mexicano, sin embargo el Minnesota no era un equipo tan trascendente en Estados Unidos. Romario Ibarra tiene actualmente 24 años y ha militado en la Católica, en Liga Deportiva Universitaria, otra vez en la Católica, en el Minnesota y ahora se va al Pachuca. Suerte para el volante por izquierda. Gracias por ver el video.